si ven como se ve chingón ahí con las maquinitas jugando y todo el todo bueno para poder llegar a hacer eso primero tuvimos que hacer esto miren el vídeo lo que me chingo este chocoflan pues antes de traer las maquinitas allí corriendo como en el nintendo los carritos de mario bros teníamos que componerlas esta tenía una navaja rota o sea se le cayó y ahí donde está el compa este compa la va a soldar porque no encontramos el tornillo fui a todas las tiendas y no encontré el tornillo entonces y que sabes que solda la nosotros nos vamos con cosas y ahí así exactamente va a quedar entonces el compa se quedó ahí soldando la ok gracias traté de buscar el hoyo con coca pero es un hoyo muy chiquito entonces tuve que usar esta madre y esta madre no sirvió mira no quiere cortar pasto ya se puso el botón echarle aire y vamos a usar uno de estos mira vamos a usar uno de estos con estos no hay pierde pero entonces ahora tengo que quitar esto no sirvió y entonces en lo que estaban componiendo esa llanta fuimos a ver a ver si ya estaba soldada la navaja y si ya estaba soldada la navaja ahora el compa es se ve como que no está muy seguro pero si está seguro la navaja se están sostenidas por ese tubo y ese tubo está sostenido por la camioneta así es que 100% safe como dijo sólo como dijo el bolillo safety first y ahí estamos bien asegurados entonces miren este compa está soldando con esta soldadora con esa soldadora es una soldadura para soldar y no sé que no hagan eso en casa esto es sólo para profesionales y ya llegamos vamos a cortar el pasto vamos a tener que cortar como dos acres en todo esto aquí no sé porque está bien borroso porque tienes la cámara cinemática del iphone de que se la quito ahí está ahí estamos mejor ahorita vamos a cortar todos estos terrenos que se vea raza vamos a cortarlo vamos a dejarlo bien mamalón para ver si construir unas casitas porque eso es lo primero que se hace está construyendo ya una lo primero que tienes que hacer es cortar el pasto para que pongas tus estacas y ver las diferentes elevaciones y ver cómo se le va a hacer no nos vamos a poner chalecos hace calor y si raza ya se le cayó disculpenme esa música de videojuego ya se la cambio esto es lleno de la quita ya escuchamos está chido está chido ok ok yo no le puse eso a mi sombrero fue mi hija entonces sólo viene haciendo un sombrero custom ya terminamos de cortar ese este y nos faltan dos más no 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!